tener un programa en el canal de youtube es la alusión de muchísimos de nosotros que empezamos a hacer un producto de calidad para presentárselos a todos ustedes ahorita en youtube que es quien nos dio la oportunidad de poder realizar nuestros sueños ya que la televisión no nos dio esa oportunidad youtube nos abre la ventana al mundo entero y presentarles lo que realmente nos gusta y nos apasiona pero los que vamos empezando pues no tenemos a lo mejor los medios económicos para poder tener una buena cámara con los buenos micrófonos unos buenos tripiés un buen lugar un buen escenario para presentarlos y vamos empezando y vamos utilizando los recursos que tenemos que nuestro celular que algunos pues no tienen un muy buena o un buen formato de vídeo y todo pero lo hacemos en lo que va esto avanzando y lo que vamos viendo cómo podemos hacernos de nuestros equipos yo revisando en muchos lugares una cámara gopro o una cámara canon de esas profesionales pues realmente están muy muy caras la más barata está entre diez mil doce mil pesos entonces pues uno dice pues no tengo tanto ese dinero entonces uno busca alternativas de las cuales pueda uno hacerse de buenas cámaras y presentarles a todos ustedes una buena calidad de vídeo entonces yo que hice me metí a facebook porque ven que en facebook hay muchos grupos de ventas y yo me metí a esos grupos de ventas y empecé a buscar lo que son las cámaras yo en diciembre de pasado en mi familia se hace un intercambio en la persona que me tocó que fue salma que es novia de mi sobrino derian me tocó regalarme y me regaló esta cámara que estoy utilizando para que ustedes puedan ver todos mis vídeos que últimamente he hecho con esta cámara que es 4k la verdad es un producto que la verdad me gustó mucho y solamente tengo esta entonces entrando a los grupos de facebook pongo ahí cámara deportiva 4k y me aparecen muchísimas opciones aquí en celaya me meto de todas esas opciones y les mando mensajes de que si todavía tiene disponible si todavía aparece el precio y todo y muchos me contestaron no sabes que ya se agotó ya se agotó ya se agotó la mayoría me dijo ya se agotó dije entonces son cámaras muy buenas porque pues se agotan ya no hay ya no entonces tengo que esperar a ver cuando se vuelva a publicar vaya no encuentro fallas en su lógica entonces de tantos que mande me contesta uno mira sabes que ya no las manejo porque salieron mal y dije a chinga como que salieron mal y me dice si salieron mal leo pues de que salieron mal y me dice lo que pasa es que la pila no carga y le digo pero todo lo demás y esa turma más funciona así la aprendes y la conectas a la luz funciona y me dice sí sí funciona pero sólo si la conectas a la luz pero si sales a la calle a grabar y todo no te va a servir porque pues no sirve la pila y le dije no no importa yo lo que la quiero es que como vamos a hacer el proyecto de la sala pues hay muchos programas de televisión o también de internet de youtube que graban a tres cámaras uno graba todo el set otra graba al invitado y otra graba a lo que es tú entonces dije no ahorita pues voy a empezar con dos cámaras y no sirve la pila está bien con que sirva todo lo demás me sirve no puedo argumentar nada ante esa lógica y me dice ahora entonces cuánto la das y me dice no presentando pero como no sirve la pila pues te la voy a dar un poquito más barata dije ah pues ahora le dije yo a pues o sea cuando las cosas son para ti son para ti pues ahora sí que te dan la oportunidad y todo y dices a las buenas vidas y todo como son vendedores de facebook pues no tienen un local o no tienen un establecimiento fijo sino que pues te citan en un lugar y te dicen nos vemos en tal parte y ahí está el teléfono de productos y me pagan pues eso fue lo que hicimos nos citamos en un lugar contacté este vendedor y compré yo esta cámara con muchísima ilusión y se me hizo un producto chiquito bonito práctico que lo puedes cargar a todos lados y de una marca que dices bueno pues una marca china pero pues con las especificaciones que tiene dije pues la verdad es lo que necesito no necesito más entonces el vendedor me entrega esto ya se lo pago el dinero no lo pude checar ahí porque no tiene pilas así la tiene pero no sirve entonces no pude checar en ese momento a ver si funcionaba no hay no que feo caso porque con la cámara que tengo me imaginé ahora sé que el manejo es prácticamente el mismo o similar entonces ya llegué a mi casa me dio el producto yo muy feliz y contento porque dije ya voy a poder grabar como quiero grabar un vídeo y presentárselos a todos ustedes estoy ganando como siempre pues que saco lo que es la cámara la saco viene en su carcajita para que la pueda sumergir al mar a la alberca al río a donde vayas no la podemos utilizar para eso porque la pila pues no sirve pero dije no me interesa esta es la cámara que me vendió de hecho cuando me dio las especificaciones de la cámara me dijo sabes que es esta cámara y le tomó foto y me la mandó por inbox porque yo lo contacté por facebook y pues normalmente se manda por inbox pues resulta ser que me manda la foto de esta cámara y me manda lo que es el el display prendido y todo y le digo así perfecto no entonces ya me la da yo vengo y la reviso la conecto a la luz y ya la empezó a aprender y todo dije ya voy a hacer entonces hago primero pruebas no hago lo que se dice en las checo el producto entonces ya lo checo y veo que la imagen pues no es muy buena pero dije bueno pues a lo mejor es por la calidad de la pantalla que no es una pantalla de alta definición si no es una pantalla de las pantallas normales a lo mejor ya pasándolo a la computadora pues ya se ve bien chingón hay que burra eres no entiendes nada entonces pues ya empiezo a hacer tomas empiezo a grabar empiezo a hacer cosas y todo lo paso a la computadora los abro los archivos y resulta ser que se graban de muy mala calidad yo checo que realmente esté en lo que es el que especifique que es este 4k y todo lo demás pero cuando lo pasas a la computadora la imagen de graba en vga que es el vga pues es el formato de vídeo que salieron en los primeros celulares de la historia que pues utilizaron lo que son las cámaras de vídeo que es en aquel entonces pues era una novedad pero hoy ya se maneja 4k ya se maneja 6k 8k o sea ya ya se va quedando el 4k casi obsoleto pero todavía es muy buena calidad entonces lo que hice fue sabes que me comuniqué con el vendedor y le dije oye sabes qué tu cámara no graba en 4k esos bastardos me mintieron graba en vga y me dice no pues es lo que yo te vendí no si esto es lo que tú me vendiste no me vendiste lo que dice aquí y me dice aquí dice que es 4k y me dice pues me hubieras preguntado me quieres ver la cara de estúpida dije a chinga cómo te voy a preguntar un producto que dice que está grabado que está en 4k y ahora entiendo muchísima gente que luego dice uno las tachas de pendejos pero por ejemplo publican que vende un vendedor pública sabes que vendo un vestido único modelo única talla mediana único color en 300 pesos y la gente en los comentarios no la tienes en talla grande que más colores manejas que otros modelos tienes preguntas que las especificaciones ya te está diciendo a precio y precio por favor cuando te dice que cuando cuesta y ahora entiendo por qué la gente hace eso porque a mí me pasó yo no pregunté decía aquí 4k yo supuse que era una 4k y ahora resulta que el culpable soy yo porque no pregunté dije no sabes qué yo quiero mi dinero yo no quiero la mierda que me vendiste esto no era parte del trato y me dice no pues es que es lo que te vendí y es lo que te vendí no lo sé rick parece falso acto seguido me bloquea sí me bloqueo yo siempre me quejé o me burlaba no burlaba pero sí decía no manches cómo crecen las personas que te venden por internet viajes te venden cosas y eso que eso no es cierto o sea te van a ver la cara de pendejo si les depositas y algo bueno pues ya me pasó ya me pasó yo creí que era una persona inteligente y resulta que resulta igual de pendejo que todos mis amigos que han comprado cosas y que les han visto la cara pero como yo ya había visto personas en los grupos y mis amigos que les subía había pasado que se quejaban en los grupos de facebook y quemaban a estos vendedores piratas pues ahora sí que le hacían al cuento que te vendían cosas que realmente no eran entonces antes de eso cuando yo estaba platicando en lo de la compra de este producto me metí a su perfil le saqué capturas y le saqué capturas a su información básica y demás antes que yo dije bueno ya si me lo hace pues por lo menos ya tengo cómo proceder no bien pensado Woody me gusta tu ingenio pues me la hizo entonces yo ya había hecho capturas de su perfil de sus fotos y todo muchos de ustedes saben que yo tengo dos perfiles de facebook el personal y el del programa donde hice el combino de la compra fue en el personal entonces me metí al del programa lo busqué lo encontré y le mandé un inbox ahorita no me acuerdo qué fue lo que le dije porque no tengo celular ahorita pero más o menos les voy a decir cómo le dije le dije oye te agradezco que me hayas vendido una cosa que no me sirve para nada pero no te preocupes no te voy a quemar en facebook lo que voy a hacer es que voy a ir a la procuraduría voy a levantar una denuncia voy a dar tus datos de las capturas que tomé y como sé que todo esto se hizo por medio de tu teléfono pues que la policía cibernética se encargue den contigo y me pagues me devuelvas mi dinero de esta madre que me vendiste se lo mando yo voy a mi destino y voy a ganar ya después paga el circulito de inbox pero no me contesto dije bueno pues ya mañana iré a levantar la denuncia no espero nada y estoy desilusionado acto seguido pues me manda un mensaje y me dice por qué vas a querer tu dinero o no no lo sé tú dime y le digo sí yo quiero mi dinero ya no quiero esta madre que me vendiste y me dice no pues entonces este pues ahorita ya no te puedo citar en el lugar eso fue un sábado me dice nos vemos el lunes le digo nos vemos en el mismo lugar y ya me regresas el chingadera esta y yo te regreso tu dinero y le digo ok perfecto nos vemos temprano y ya el lunes ya nos ponemos de acuerdo y todo aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes la verdad es que yo no pensé que me fuera a pasar la verdad es que yo no pensé porque uno pues confía de la buena voluntad de las personas confía de su honestidad de que no te van a hacer una jalada de estas y pues confías de tanto desconfianza que hay en internet pues sacas capturas y todo ese tipo de cosas eso no me lo esperaba entonces pues ya quedamos que él me va a regresar mi dinero y yo lo voy a regresar a su cámara que a mí no me sirve para nada yo le quiero decir a toda la gente que compra en internet en facebook porque no sé si en instagram también haya ventas y esas cosas esta información vale millones pero yo si les quiero decir a toda esa gente que antes de comprar y antes de pactar un entrega o algo saquen toda la información del vendedor y no les digan que los van a quemar en facebook díganles que tú van a poner una denuncia y que tienen los datos de ahí que la policía cibernética se va a encargar y van a dar con su paradero yo fue lo que hice y fue lo que hasta ahorita me funcionó ya les contaré después si regresaron mi dinero si yo regresé bueno yo obviamente voy a regresar a esta porquería y si me regresaron mi dinero y ya les diré en otro vídeo que lo hagan pero por favor no compren esta porquería de producto que no sirve todas las personas que quieren iniciar en esto de youtube que quieran hacer su programa que quieran publicarlo en el canal de youtube la verdad es que no compren ahorren trabajen o sin modo a ir a una tienda de esas que te van a dar garantía que te van a vender un producto bueno un producto bien y que no vas a batallar al respecto por eso no compren estas cosas por internet porque la verdad híjoles te puede pasar lo que me pasó a mí y puedes pasar un mal momento y puedes pasar un coraje y yo tengo la suerte de que pude tengo los dos perfiles pero yo no sé si tú los tengas y que tengas y que puedes hacer eso si no si yo no hubiera tenido dos perfiles a mí me hubiera llevado a la chingada y me hubieran visto la cara de pendejo este muchacho me llena de orgullo todavía falta que me regresen mi dinero pero pues ya lo ya ya se los diré después y si me lo regresaron o no yo es lo que les recomiendo no pasen un mal momento y la verdad es que me da muchísimo coraje que hay personas yo sé que pues también ellos compran esos productos y no lo checan porque el proveedor pues no te dice pues es que te lo doy cerrado y te lo doy y es lo que venden las personas y también compran productos que no saben si sirven o no y luego pues vienen estos este tipo de problemas ah porque déjeme decirle que este fue un producto que le regresó un cliente que ya se lo había vendido te quisiste lucir porque no servía la pila pero no servía la pila pero yo a mí no dije no pues tengo ese en ese si me lo puedo llevar allá lo puedo meter a la alberca lo puedo meter al lado porque ese si sirve la pila a mí yo nada más lo quiero para el estudio neta me lo juras pues resulta que ni para eso me sirvió híjole yo confié en la buena voluntad de las personas y resulta que no no voy a quemar al chavo no lo voy a decir quién es no voy a decir cómo se llama ni mucho menos porque mi intención no es esa mi intención es que me regrese mi dinero y que no haya pasado absolutamente nada y ya yo no lo voy a quemar en caso de que no me regrese mi dinero yo lo que voy a hacer es ir a la procuraduría y levantar mi denuncia y comentarlo en otro vídeo que se levantó la denuncia y que ya ver en un momento dado si realmente dieron con él y yo recupere mi dinero y eso es lo que les puedo decir al respecto acerca de esto y bueno yo como siempre les agradezco su atención y preferencia yo soy Ger cuídense mucho pórtense bien y todas estas personas que quieran comprar estos productos por favor no los compren ahorren y cómprense una GoPro cómprense una cámara buena o que les puedan enseñar que la cámara funciona sus especificaciones que diga que realmente es cierto porque a lo mejor no todos los productos que dicen 4K realmente si sean 4K y a mí me tocó la mala suerte de que este producto no lo era lo averiguaremos chequenlo es este si piensan comprar uno de estos con esta cajita no lo compren no lo compren porque es un producto que no sirve que no funciona o por lo menos no te da la calidad que dice aquí que tiene que tener diablos señorita a todos los que me hayan visto en este video espero que les encante confiar de anoche y después les diré que este enlace tuvo mi historia con este tipo de productos que compramos en internet muchísimas muchísimas gracias bye bye Gracias por ver el video.